¿Qué pasó mi niño, mi niña? Bienvenidos a Laboratorios del Niño Chú Comenzamos Ya nada más con una cucharita de agujeros o con una cuchara normal Lo vamos a sacar De esta manera así Y obviamente vamos a esperar unos minutos Ahora con una herramienta como esta Lo vamos a hacer la técnica legendaria Que es esta, mira, no sé si ustedes la han hecho Pero nada más consta de agarrar el huevito así de esta manera Y así se separan como en dos partes Y así mis hermanos, hueveros, come huevos Cocimos un huevo en una cafetera Saludos Delicioso Y para este, me parece muy interesante Porque pues a veces uno no sabe si ya está cocido Porque la mamá te lo deja en la mañana Y pues no sabe si está crudo o cocido ¿Qué pedo? Y uno termina regándola Ya está haciendo el troco este así con un huevillo Con un huevillo crudo Y también obviamente existe la técnica de tantearlo Porque un huevo crudo y uno cocido Son diferentes en cuanto al peso Pero este se me hizo interesante Lo encontramos en internet Y vamos a demostrar como funciona Cuando un huevo está cocido E intentas girarlo de esta manera Sucede esto Se mantiene como en su eje Como si fuera un Beyblade Mira tu madre, que perro me salió ¡Uy! ¡Gira, gira, gira! ¡Saca! En cambio, cuando un huevo no está cocido Pues no tiene esa habilidad O sea, no es maestro Beyblade Observa Está haciendo un breakdown Se aventó acá ¿Se explico? Sencillo, ¿no? Es interesante No sé, amigo ¿Por qué siempre ves algo? Y para este experimento tenemos un poco de seguridad O sea, algo ligero para no Para que no se asusten Porque es algo Algo más peligroso, obviamente Vamos a intentar cocinar un huevo sin fuego Obviamente no será comestible Pero vamos a intentar poner ácido muriático sobre un huevo Para ver qué sucede Supuestamente el experimento original Es cocerlo en alcohol 95 Pero ¿Quién chingados tiene alcohol 95 en su casa? Así que vamos a usar ácido muriático No se lo coman, por Dios santo No es para comer No es para comer No es para comer No es para comer Si le dicen No comas cagadas Comen cagadas Vamos a empezar con este experimento De esta manera Vamos a crear el bolito de este aquí Los guantes son los que tengo para echar ahora a la vez Lo puse para esta madre Vamos a destapar esta madre Y le vamos a colocar un poco ácido muriático Al huevazo Espérate, espérate, espérate Ahí estamos, ahí estamos Vamos a intentar cubrirlo todo Y vamos a ver qué pasa Oye, se está haciendo blanquisco, eh, güey Se está haciendo blanquisco, ¿no, eh? Se está haciendo como una leche Como una leche sacas Si se está cocinando, güey Un huevito del Panamá, güey Un ácido muriático ¿Cómo te caería? No me lo esperaba, güey, al chile, güey Pero se está haciendo blanquisco Así como si lo estuvieras en el sartenzón Yo pienso que ya pasó tiempo suficiente Para ir por nuestro huevo cocido O pensamos que está cocido Porque se estaba emblanqueciendo Así que vamos por él Aquí tenemos el huevo cocido Por el ácido A mí se me antoja cortarlo Partirlo como para ver si agarró textura O ver qué rollo El cuchillo Cuando el cuchillo En toda la casa Hay un cuchillo de esto, ah, güey Un cuchillo limonero Vamos a hacer la práctica aquí Pues a ver si Si este huevito se coció Güey, sí se coció, güey Esta parte de aquí, guacha Ven, métete para acá Ey, mira Agarró textura Así como cocido, ¿viste? Guacha, guacha, guacha Qué perro está, güey No lo intenten en casa Esta madre es sumamente tóxico, la verdad No le calen en la casa La neta, güey No le calen en su c... Estaba en un nombre de Dios Es una abominación Es como... Es como... Como los pinches zombis Que aparecen en los videos Como así, güey Todo el chueco Así Igualito Y esto más que un experimento O un truco Es un reto En el cual Con dos botellitas de este tipo Intentas soplando este huevo Que caiga en la otra botellita El huevo, obviamente No va a brincar todo Entonces vamos a colocarlo de otra manera Y vamos a empezar Esta faena A ver si A ver si lo conseguimos Si brinca Si brinca Si brinca, viste Eh, casi latino ¡Ay, ay, ay! ¿Viste? Una, dos ¡Sí! ¡No tengo el poder! Te tengo otra solución Vixe, necesitas Una aguja Y una jeringa del día Lo único que vamos a hacer Es hacer un hoyito aquí De esta manera ya Más o menos del diámetro de la punta de la jeringa Ahí está Y con la jeringa simplemente vamos a meter la puntilla esta Y la vamos a succionar De esta manera Quiero que se vea aquí, quiero que se vea como sale Y ahí está un pendiente De esta forma Ahí sale la llama, ¿viste? ¿Viste, viste, viste? No hay disculpas por este desperdicio Pero todo es en pos de la ciencia, obviamente Y listo Les voy a comprobar que este huevo está completamente vacío Partiéndolo por la mitad ¡Tadán! Sí, sí, soy un genio Y como en este canal somos muy incluyentes Vamos a hacer un truco que les va a ayudar a todas las mamás Para este truco necesitamos dos huevos Y una botella desechable ¿Cómo se llama esto, madre? ¿Botella de pet? Pues una botella, güey ¿Qué, qué, qué? Pura, pura pito ¿Quieren que le den en la boca, compa? A ver, güey Nada, no es cierto Vamos a simplemente romper los huevos En un plato Ya sea uno como este O uno hondo Eso es indiferente realmente Y con la botella Vamos a absorber de esta manera La apretamos, la apretamos Y succionamos Tiene que hacer lo suficiente Para que alcance a succionar bien el huevo Si no, se queda media Ya lo intenté Lo ponemos así en la base del huevo Y le botamos ¿Viste? ¿Viste? Y ahí está uno con una cucharilla Y batallando como un puesta Y un perro, güey Hasta que le sacamos provecho A las pinches botellas de pet, güey Nomás contaminan, güey Seguir el otro, seguir el otro Y así tenemos clara de huevo Completamente limpia Para que te haga Es un omelette saludable Esto lo voy a bordar por el final Lo voy a tomar Tranquillo Este es un truco Que sirve para diferenciar Un huevo podrido De uno bueno Uno a veces tiene la duda Y no quiere meter Un huevo podrido A sartén obviamente Entonces Esta es la dinámica Utilizas un vaso con agua Y dos huevos De los que sospechas Que están crudos O digo Esa madre Pues siempre podrido Y simplemente Lo vas a colocar en el agua Si sucede esto El huevo se va hasta el fondo Significa que el huevo Está en perfectas condiciones Pero si sucede esto Por ejemplo Significa que el huevo Eh wey Ya me desesperé De explicar tanto wey ¿Qué significa wey? Póngalo ¿Qué significa? Si está flotando ¿Qué significa? ¿Qué dije? Eh wey Ya wey Me rindo wey Se nos fue pa' lo hoyo Y ahora si Se llegó el momento De ponernos acá Lumbrescos wey Vamos a hacer un truco Que me gusta mucho a mi Que consiste en meter este huevo Haciendo combustión En la parte del fondo De un recipiente Que en este caso Yo tengo esta probeta Pero por coincidencia pues Pero puede ser una botella Lo único que tenemos que hacer Es prender este papel Meterlo Y tapar la boca De nuestro recipiente Con el huevo cocido pelado Vamos a intentarlo A ver que sucede Con el truco Se nos fue la luz De ahí abajo wey Yo pues sí Bueno Sin parar No quedamos sin luz Pero no sin alas viejo Vamos a ponerle aquí Toda la potencia De acá Vamos a encender este coral Y eso es lo que sucede En mi espada ¿Ya viste como la absorbió? Mira ahí va Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro ¿Viste? 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 Ahí va Le metió turbo Le metió turbo Le metió turbo Y así como se mete Un huevo En un recipiente No, pero sí se tiene que meter Pero tiene que estar Más fuerte La llama adentro ¿No se explicó? Les fallé pero O sea Sí les fallé Pero no les fallé Porque sí es real Lo mal no me salió ¿Qué quiere ese? ¿Va a usarlo? Sí wey Quiero sacar este Pa' poderlo Pa' poderle usar En el siguiente truco Sí se atoró wey En serio Con buena onda Ahí estamos Pendiente Ahí va Se metió Más Y ahora tenemos Un experimento Que acabamos de inventar O sea que yo En internet Mire que la combinación Entre aluminio Y ácido muy ético Generan hidrógeno Y ahorita van a ver Lo que yo quiero lograr aquí Es meter un huevo Bueno Primero meter Un trocito de aluminio Pequeño Un chorrito de ácido De ácido tú Y poner el huevo Que en esta ocasión El huevo como pueden ver No queda muy justo Si se está yendo solito Pues Ahora no se va Compa ¿Esto será que sí? ¿Verdad que ahorita Se estaba yendo tabaco? ¿Qué negocio wey No hombre Esto vale Que lo menos Creo que es que Es un huevo Con tres básicos Bueno El chiste que no queda Muy apretado Y vamos a Proceder con esta mecánica Lo que yo pienso Que va a pasar Es que el huevo Va a brincar tantito O sea Yo pienso que el huevo Va a ser Un poquito Y como es peligroso Solo vamos a dejar La cámara de fondo O sea La del close up Aquí nos vamos a alejar Comenzamos con esta dinámica Vamos a doblar el aluminio Vamos a colocar Y le vamos a colocar Un chorrito más En cuanto cubra el aluminio Y le vamos a poner el huevo Y vámonos ¿Qué wey? ¿Tú crees que salga con Rivera? ¡Eh! ¡Va pa' abajo! 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 ¡Va a encontrar Ase cuento chingado Madre Va pa' abajo Hijo de su puta madre Lo voy a cortar Lo voy a cortar Lo voy a cortar Lo voy a cortar Para que el huevo le presiono wey Ahí está No voy a hacer que nos explote aquí el cuadro Bueno Es un experimento fallido Pero bueno ¿Quién no ha logrado cosas sin intentar? Y ahora sí viene de una parte aquí emocionante Porque vamos a hacer la legendaria huevomba Con la que Vamos a hacer que un huevo estalle De alguna manera Con el mismo principio del hidrógeno Vamos a hacer que este huevo Que tiene previamente un agujero En la parte de abajo Se llene de hidrógeno Que va a ser formado aquí Con la mezcla del aluminio y del ácido Entonces Después lo vamos a botear Lo vamos a poner aquí Y con el encendedor Vamos a hacer El recorte Entonces vamos a proceder Primero Por lo más es igual Porque si no va a ser mucho pedo Cortar el aluminio En piezas tan pequeñas Entonces vamos a hacer Piezas pequeñas como de un centímetro Y las vamos a meter No tiene que ser demasiado Porque podemos ocasionar Que realmente Pues esta madre Se vaya al carajo Y nos explote la frente Yo creo que con eso es suficiente Por tirar el exceso de aluminio Vamos a preparar nuestro Nuestro inditor Vamos a preparar nuestra herramienta De explosión Y vamos a vestirnos Y vamos a proceder entonces A esto que es La huebomba Es uno de los finales Ahorita Ahorita viene el final El final lo pueden hacer En su casa sin mayor riesgo Pero este si La verdad es que este si es peligroso Jalado Una Dos Tres Colocamos una cantidad Y vamos a empezar a generar hidrógeno Y una vez que empiece Si voy a burbuquear wey Vamos a batirlo A ver que pedo Un poco más Necesito que da la reacción El ácido Con el aluminio Vamos a ver Dame reacción Reacción a HDP No hace nada Ni una burbuca Están saliendo las burbujonas Están saliendo las burbujonas Yo creo que es momento wey Es momento Oye porque me quito el guante La emoción Perro Que se haga mecanitas Vamos Vamos El otro no Perro Gente pues no se hizo Y vamos a hacer una última prueba Porque este es un reto importante Quiero que este experimento Salga positivamente bien Así que inventamos este artilugio Este artilugio Como pueden ver Está hecho con Una bomba de mascada Y un papelito Para que no se pegue el huevo Y un popote Esto es para inyectarle El hidrógeno al huevo Y no tener fallas O sea Para no tener la fuga Y que realmente el huevo Se llene de este gas Ya saben toda la dinámica Así que ya nos la voy a explicar Un dato Hicimos doble hoyo A este huevo Como los que vaciamos Para poder inyectarle por un lado Y prenderlo por el otro Así que vamos a darle Ya me mudé niño Ándale puede que te vea bien Cuídate No me voy a ir a otro video No es casi nada Ya está haciendo reacción suficiente Para taparlo De todos modos Ya tenemos un inyectador Ahora si tengo miedo Porque ahora si Estamos ocasionando Presión de verdad Una batidita Pero tranqui Para que se llene Del precio de vapor Yo creo que tenemos Una reacción controlada Y al parecer va muy bien Lo que estamos buscando aquí Es no tener una explosión Con exceso de presión Así que colocamos Una cantidad moderada De aluminio Para no tener Una reacción muy fuerte Simplemente queremos Extraer el hidrógeno Ahí subió Ahí subió Está subiendo Ya viste Ya viste como está subiendo Y se regresa para atrás La vamos a para adelante gente Sacamos de aquí Colocamos Nada viejo ¿Sabe cuál es el problema aquí loco? Está saliendo por arriba el gas Sí wey Yo lo estoy viendo wey Oh wey Gente Al parecer fallamos En esta misión Pero bueno Voy a buscar ahí videos En internet De cómo hacerlo A mí no me salió Soy un imbécil Gente Este es uno de los más sencillos Pero está muy interesante Únicamente necesitamos Otro huevo Y vamos a hacer algo Pues muy simple Nada más que lleva Un poco más de tiempo Vamos a colocar El huevo en el fondo del muestro Y le vamos a agregar Al vinagre blanco Hasta que curamos el huevo Y nos vamos a dormir Eh wey Ando bien decepcionado Que pedo Una vez pasada De 24 a 48 horas Sucede esto El huevo se queda de esta manera Se queda como marcado así blanco Un blanquisco raro Y luego se ve como transparentoso Si lo alcanzan a ver Obviamente yo lo puse el día de ayer Y este huevo tiene unas 30 horas Lo ideal es que esté 48 Pero yo creo que este huevo ya está listo Así que vamos a hacerle la prueba de oro No me puedo aguantar Porque es vinagre Así que pues eh Y no va a pasar Una que me apeste los dedos Pues vamos a hacer la prueba Del huevo saltarín Y vamos a Primero sacarlo de aquí Y para sacarlo Va a ser un pedo Ya le sacé el jugo Y vamos a sacar el huevo Con cuidadón Y si pueden ver Este huevo se convirtió En un algo chicloso En algo muy elástico Ya no tiene la cáscara O si bien tiene la cáscara Tiene como una especie de membrana De este lado por ejemplo Estaba un poquito más grueso Si lo alcanzan a notar Aquí está como más grueso Pero todo lo demás Está como Sabes como Vamos a hacer la prueba de fuego No es muy alto Porque obviamente Se va a estallar Pero Vamos a hacer El huevito saltarín De esta manera Queda un huevo gelatinoso Y a este huevo No le hice nada Nada más que meterlo En vinagre Eso fue todo lo que hice Yo creo que Lo podemos someter a pruebas Un poco más altas Aquí ¿Te gusta aquí? ¡Ay cabrón! Aguanta un chingo ¿Viste? A ver Árboles de la Barranca Y bueno Esto es lo que sucede con el huevo La cáscara se vuelve Como chiclosa Como floja Y pues si lo avientas de muy alto Lo puedes Y el truco final Que no canto victoria Porque no sabemos el destino Es huevo explosivo En microondas El experimento consiste en meter Un huevo a calentar Unos 30 segundos Sacarlo inmediatamente Ponerlo aquí Y cortarlo Supuestamente El huevo explota Porque se libera la presión Aunque nosotros tenemos unos huevos Que tienen la yema por fuera Y este es el más rescatable De todos No nos queda más que intentarlo Como solo es un huevo Que me queda La neta Sin palabras Una disculpa Y la ver Vamos a hacerlo Vamos a poner un minuto Puro braje Vamos a sacar Vamos a poner este guarde Por seguridad Nomás para no quemarme Pero esto técnicamente No hay Es peligroso Ah Ah ya Pues ahí está el huevo explosivo Que les hablo Explotó adentro El hijo de su pan con crema ¡Con tu madre! ¡What the fuck! ¿Grabaste eso? Ahí también No lo haga en casa Compa Si es peligroso Vente vosotros Vente vosotros Es explotado con 25 segundos Así que le vamos a poner 20 segundos Porque queremos grabar la explosión Entonces vamos a ponerle 20 segundos ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien acelerado! ¿Eh? ¿Cómo le hago wey? Le pico Gente Pues como vieron Ya no tenemos la toma de apoyo Porque ya se nos está apagando todos Se murió la tecnología Pero no las ganas Así que vamos a A ponerle 20 segundos Está Mario Con una extraña de razón Le pones al 2 Y pone 2 minutos Será porque está muy chiquito Le vale ver Intento Pero le vamos a poner 25 Como son 40 En los 25 son 15 Bueno al menos están aprendiendo matemáticas Y no aprenden ciencias Es malo Vamos a poner aquí 8 7 6 15 Ya se le salió wey Pinche cochinero wey Que pedo wey 9 28 27 Y este ¡A tu mar! Evo está a punto de decir Que los huevos explosivos Son una falacia Evo que basura wey Fracasamos como Los científicos Pero bueno Este video ya terminó Así que Brindemos Un ribs Y la primera vez que me has asco un huevo wey Estaba como viejo Caliente wey ¡Ah!